Bueno, Emeralda va a cantar el tema de su amigo Chano Obsesionario. Vamos a ver cómo le va. Lo mejor nos prometió Pato Huit. Lo mejor y le dio muchos consejos. Chano, vamos a ver si nos aplica. Se viene en el Valentí Esmeralda Mitre. Preparados, listos. Y a cantar. Después de no sobrevivir a las mañanas de este abril, nubladas como rotas. Libertad, mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón, qué caros son los precios del amor. No te encontré en el centro de una secuencia de terror. Y soñé pasiones locas con vos. Y simplemente pasa que tengo ganas de verte. Simplemente pasa que... No te encontré en el centro de una secuencia de terror. Y no sé qué está pasando con vos. Y simplemente pasa que tengo ganas de verte. No te encontré en el centro de una secuencia de terror. Y lloré en la noche del apagón. Y simplemente pasa que... Tengo ganas de verte. Simplemente pasa que... Tengo ganas de verte. Tengo ganas de verte. Tengo ganas de verte. Fuerte el aplauso para Esmeralda, Mitre, Nerva, Lenti. Cantaron ese tema de Chano.